Hola amigos, bienvenidos a Miami South Painting, my name es Jose, my phone number es 786-975-7597 como ustedes pueden ver, ahora estamos pintando un techo, un techo de teja, lo estamos pintando con un color oscuro, voy a mostrar la parte más peligrosa que es para pintar un techo bueno, tienen que tener cuidado, si ustedes no tienen experiencia pintando un techo, les aconsejo que no hagan esto, lo que les voy a enseñar ahora, ok, bueno, déjenme mostrarles la parte más difícil para pintar un techo es esta parte, es esta parte esta es la parte más peligrosa, porque acuérdense que ustedes tienen el vacío allá, tienen que tener cuidado, vamos a aplicarle una mano horizontal y una mano vertical al techo, una mano horizontal y una mano vertical y así no tienen que regresar dos veces para al mismo lugar, este techo está tan caliente que al momento seca la teja, ok, if you like my video, please make a like o call me at 786-975-7597, Jose, Miami South Painting, 786-975-7597, welcome to Miami South Painting, thank you.